Música Hemos tenido la oportunidad con el Ministro de Defensa del Ecuador, Patricio Zambrano, un buen amigo de Colombia y de nuestras fuerzas, la oportunidad de debatir e intercambiar información sobre los distintos aspectos de la relación bilatera. En concreto, hemos acordado reforzar nuestra acción coordinada contra las principales amenazas en la frontera, especialmente estos grupos armados organizados, tanto residuales de las FARC como de crimen organizado, puro, especialmente contra líderes como Huacho, contra Chambo, todos estos personajes que han angustiado tanto a nuestros habitantes colomboecuatorianos fronterizos. Igualmente, hemos renovado nuestra cooperación en materia aérea, en materia marítima, cooperación entre nuestros ejércitos, entre nuestras inteligencias, entre nuestras policías, que ha tenido unos muy buenos resultados igualmente, y poder lograr que esta relación tan importante para la seguridad binacional tenga nuevas expresiones como la cooperación en materia de industria militar, de industria de la ingeniería naval, de la industria aérea, de armamento, en fin, poder compartir esos conocimientos técnicos entre las dos fuerzas, lo cual permitirá mayor coordinación, mayor cercanía en materia de seguridad. Ha sido un gran gusto tener al ministro Patricio Zambrano con nosotros, lo mismo que a la cúpula militar de nuestra querida y hermana Nación del Ecuador. Gracias, ministro. Para nosotros siempre será un placer estar en este hermano país. Primero, por la acogida que siempre tenemos por parte no solo del ministro y del mando militar, sino también porque creemos que esa relación debe siempre ser la mejor. Siempre tenemos que trabajar en beneficio de nuestros pueblos. Y hemos pasado revista a las diferentes temáticas que habíamos visto dentro de lo que es el trabajo conjunto de nuestras Fuerzas Armadas. Hemos visto el trabajo que se viene realizando en frontera, las distintas operaciones que el ejército colombiano está realizando en la sonda fronteriza, las posibilidades de cooperación que podemos tener como Fuerzas Armadas ecuatorianas y colombianas. Asimismo, como ya lo dijo el ministro, también estamos viendo el trabajo que podemos hacer a través de las industrias militares para poder mejorar nuestras capacidades operativas internas y sobre todo para seguir colaborando entre los dos países. La colaboración que nos va a permitir llevar a buen puerto las distintas temáticas que se han tratado aquí y en los gobinetes binacionales. Agradecer como siempre al ministro Villegas, al alto mando colombiano, decirles que estamos siempre listos a seguir trabajando de forma conjunta, de seguir trabajando en las temáticas que nos competen a los dos países. Y que tengan la seguridad que la próxima reunión que la haremos en Ecuador haremos una evaluación y que esa evaluación siempre va a ser positiva, porque el trabajo que venimos realizando es un trabajo positivo y en beneficio de nuestros dos países.